exactamente paola acá está internado carlos juárez carlos manejaba una moto su tía su tía de apellido cerrizuela es la que manejaba la otra moto y en la que venía con sus tres hijos la pequeña de un año que lamentablemente falleció la pequeña de nueve años y ahora que está internada en el hospital padilla otro hijo de 18 años que está bien y ella que en este momento está internada en el centro de salud de todos el que más gravedad reviste a esta hora es juárez el muchacho de 29 años que manejaba la otra moto que colisionó las causas no se saben no a ver la familia la madre de juárez que está acá y está bajo un shock nosotros estábamos hablando con ella y ella recién le llegó la información del fallecimiento de la pequeña de un año no se explican juárez venía desde san carlos hasta la trinidad la señora cerrizuela iba desde la trinidad hasta san carlos este el lugar obviamente bastante oscuro pero no se explican cómo terminaron con un choque de frente que finalizó con esta tragedia esta menor de un año que perdió la vida juárez que en este momento pelea por su vida y la pequeña y ahora que también está en estado delicado en el en el hospital de niños mientras tanto la mamá de estos pequeños la señora cerrizuela está internada en estos momentos en el centro de salud esperando a ser operada pero su estado sería menos grave que el de los que el de los otros familiares pero todo es en la misma familia todo es en la misma familia la familia cerrizuela juárez son los que han recibido justamente estas esta terrible noticia sobre este accidente de de una tía con su sobrino y obviamente una señora que iba con con tres personas con tres menores en una moto con el desenlace fatal que con los que lo comentábamos recién no no Gracias.